Estamos aquí en la Feria del Emprendimiento, es una feria la más grande que hemos visto aquí en Colombia en los últimos años, ¿no es cierto? Sí, así es. Héroes se ha fajado prácticamente con este espacio para el emprendimiento, para que tú puedas traer tu propuesta de negocio, tu producto, tu servicio y tu actividad. Y sobre todo para que hagas alianzas estratégicas, trabajo en equipo y asociatividad. Y con ello pues hemos encontrado una gran líder, una gran persona que nos ha mostrado y nos quiere dar a conocer su propuesta de negocio. Cuéntanos de qué se trata, amiga. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lorena Guarnizo, mi empresa se llama Bondas, es en inglés el nombre, que es B-O-N-D-U-S, que significa conectar. Igual que este evento, lo que buscamos es conectar a la gente que está fuera de Colombia, con sus seres amados aquí, por medio de regalos. ¿Cómo lo hacemos? También de manera innovadora, queremos ofrecer una propuesta diferente, son cajas de regalo personalizadas. También tenemos otra línea de negocio que es corporativa, eventos, hacemos envíos a todo el país. Y bueno, pues espero que nos sigan en redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram y pues estamos empezando, pero pues nos ha ido muy bien porque nuestra propuesta es diferente y es muy linda. Bueno, y cuéntanos, ¿en dónde te ubicamos? Bueno, pues a mí me ubican en redes sociales, como les dije, tenemos Facebook, nos pueden buscar como arroba Bondas Colombia, que es arroba Bondus Col, se escribe así, o Instagram que es arroba Bondus, rayita al piso Col. Nuestro teléfono es 319-321-4572 o 300-571-5042. Como les digo, mi nombre es Lorena Guarnizo, nos pueden buscar, todo lo hacemos online porque también queremos llegarle a la gente de una forma distinta. Bueno amigos, así que aquí ya podemos dar un premio, un regalo o simplemente manifestarnos mediante estas entregas personalizadas que se hacen cuando tú estés en el exterior o cuando quieras llegarle a una persona y no tengas la posibilidad, pues aquí tenemos esta nueva propuesta. Así que haz parte de esta maravillosa comunidad, sigue creciendo con nosotros, sigue mirando las diferentes ofertas de valor que tenemos para todos ustedes en la red Colombiana Negocios. Acuérdate, WhatsApp Negocios es la que te permite unirte en el 314-472-5762. Ahí recibirás la información para seguir a los diferentes grupos de Facebook, Twitter e Instagram. Te esperamos. Te esperamos.